Hola y buenas, ¿por qué tachos? Miños Un nuevo video para mi canal a través de Una nueva serie De Plantas vs Zombies 2 Así es, my friends Pero no les voy a traer Plantas vs Zombies Así como les voy a mostrar a continuación Sino que les voy a traer Un así como Tipo hackeado más o menos Porque Yo quiero enseñar eso a ustedes El hack Bueno, entonces Voy a poner que tengo 10 años Aunque tengo 10 Ya sé que eso no me da boludo Bueno, resulta que yo le pedí Para ponerle una memoria gigas Me voy a poner el nombre de siempre Mr. Hawks No sé por qué quiero Mr. Hawks Y, allá Bueno Le pedí para ponerle 8 gigas O 10 y el medio 16 Muchas gracias por eso Me siento bastante desatisfecho Y bueno Me quería bajar el Call of Duty Móvil Pero no me dejaba Así que Bueno Mejor no porque si después me escucho mal Y no quiero que sea así Yo quisiera ser un buen youtuber Y tener micrófono Pero Porque yo quiero que se escuche mi voz Así como la estoy escuchando yo acá No que se escuche más 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 bien Más bajo Bueno Voy a aceptar el tutorial Bueno Voy a agarrar esto Que es una especie de salsa picante Hola vecino Me pasas la salsa picante por favor Claro que si amigo Llevo mucho tiempo aguantando este taco gigante No dice gigante Eso fue Majestuoso Quiero volver a comerme este taco Necesito mi máquina del tiempo El nombre de esta máquina loca es Benny Y yo me llamo David Loco Pero me Me comí un punto Pero podés llamarme Dave el Loco Que épico Ay mierda me salte algo Veamos Dave Veamos Dave quiere regresar al pasado Para comerse su taco otra vez Están listas Penny Bueno Ahora vayamos a por mi taco Y punto Punto final Bueno Este es un reloj de tiempo No es de arena Dice Bienvenidos al antiguo Egipto Caminantes Atacantes de zombies Tendrás que esperar 4500 años Hasta que esté listo tu taco Más o menos Más o menos Yo 4500 años Me morí O sea No puedo esperar tanto tiempo O te morís de viejo O te morís de hambre Deshidratado Eso no me huele bien Estoy seguro De que mi taco Ando cerca Pero mientras tanto Estas plantas Tienen muy buena planta Que épico Uy Tiene hambre Parece que esta planta Tiene hambre O sea Dios quiera Que tuviéramos algo Para darle de comer Ahí tiene este Los nutrientes Tienen muchas vitaminas Y minerales Y hierro Por cierto Son esenciales Para tener un desayuno Completo Arrastrar los nutrientes A la planta Que planta A ver Bueno Ese me va a saltar Es exactamente Para matar Un zombie caraco Me pregunto Si los nutrientes Funcionan En otros tipos De plantas Atención Que voy a subir Más A mi canal Porque Me bajé Unos cuantos juegos Y más la memoria De gigas Que tengo Va a ser épico Le decimos Que no tengo Juego hackeado Ya quisiera Podemos poner esto Aunque es más divertido Así Porque me aburro mucho Con el juego hackeado No sé si les voy a traer Hackeado A lo mejor A lo mejor No les voy a traer Hackeado Me voy a sentir Bastante mejor Y voy a aprender A ser muy youtuber Si no Si no te cojas Oh puta Ahí ya Bueno De momento Tenemos 10 moneditas Y 150 soles Así que Esto es muy bueno Oh fuck Yo sé jugar chicos No me digan No no es esta Voy a poner una cortapulta Acá Aunque no debería Lo voy a hacer Pero no importa Bueno si Porque no hay lápidas Fue a los lanzaguisantes Trabajan sin cesar Aunque no me gusta decirles A por haber Me suena medio boludo Pero no importa Bueno ya está Gané Ah Yo quería poner Unos lanzaguisantes Bueno Tenemos de momento 70 coins Mapo del espacio Temporalidad Un pergamino De tierras antiguas Con implicaciones Cósmicas Buenas noticias Penny No Buenas noticias Penny encontró un mapa Para llegar a Bitaco No es un mapa De espacio temporal A los mundos Que podemos aflorar No sé No sé si dijo así Porque yo lo leí así Pero No sé si era así Con ese acento Bobby es pirata Y cowes Ay Deberíamos poder encontrar Una forma de acceder A los otros mundos Por ahora estamos listos Para ir al antiguo Egipto Uh No sé por qué Me lastimó De respiratorio Esto parece un mapa Bitaco Para ser precisos Este es un mapa del mundo Donde podemos encontrar Las plantas Que pueden ayudarnos Y Usuarios de ahí Tenemos que Tenemos entre manos Cosas más importantes Que Vamos a por Bitaco Mmm Por cierto Muy feliz navidad A todos los chavos y chavas Y niños Niñas Incluso A los que no estén suscritos Porque la verdad que sí Ayer fue noche buena Y no hice videos No hice un carajo Así que por favor Les pido paciencia Y muy Muy feliz noche buena Navidad Aunque ya haya pasado Pero No importa Espero que reciben regalos Yo Este 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 Navidad fue adelantada Porque Hoy Tuvo cabrón Se sirvió mis gigas Pero no importa No leí lo que dijo Penny Penny por fin Tiene el sentido De lo que dice Ah cierto Habla de las monedas Encontrarlo con unas monedas Toma Si no es para ti ¿Por qué? Porque estoy loco Bueno Esto es para los nutrientes No se olviden Yo me acuerdo Cuando hackeaba Compraba todo el rato Lo mismo Si las cosas se ponen feas No olvides de comprar De almacenar nutrientes O comprando Hoy voy a activar Esto Por cierto Ahora no se me va a joder Más el espacio Porque como dije Tengo llegas Llegas extra Pidan las papas No hay gigas Por favor Escriban ahora Su cartita Aunque creo que ya Se la haya llevado Ni se llevó La carta Para poder Yo me trajo Los regalos Muy buena Muy buena Su parte Dada Noel Uh Maldición Alcima Tremenda animación De hacia arriba Hace el tipo No es capaz De tirar Un coltapultazo De ahí En vez de tirar Para arriba Ya sé que hay un zombi Abajo Pero no hay que darle Mucha ola Uh Le puse mal Este le podés Cagar con los soles Mira Se queda quieto Viste Cuando hay un sol Esto se lo va a comer Uh Malicia 15% De batería Estoy jugando Como un fucking Pro Ah Viste Yo improviso Chicos Wow Voy improvisando Todo es mal Ya te la gané Bueno Gané Me gané Una planta llamada Boomerang Que por Por lo que no saben Es un boomerang Golpea A tres objetivos De su línea Dos veces Ponele Si esto Para los que no sepan Esto hace Que se yo Diez de daño Y como El boomerang Gira Daría veinte de daño Pero cuando gire No me explique Penny mirá Justo arriba De mi cabeza Es el tronco de viaje Chavos Como el tronco de viaje Que guías Registras Progreso Y premios De hecho el tronco de viaje Habla Usario Dave Ah no No habla Perdón Lo dije mal Gracias tronco de viaje Lo que tú digas Lo que vos digas Querido amigo Este es un especial Chicos Lo sabían Especial nueva serie Mirá dos boomerang Parecen idénticos Yo me sabía todo Dice No estoy mirando Dice que Una está a nivel 20 Y una a nivel 1 Creo Ah no Lo dije mal Lo parece un salido Dave Pero no lo son El boomerang Que está abajo Es nivel máximo Quiere que este arriba Pega Y en la arriba No hace nada Pegaba bastante fuerte Mirálo Ah no hace falta Las plantas Vienen por entrega especial Yo que hice Te dejo Que el juego Así puedo usar Los power ups Antes era malo Y sacaba el boomerang Que era nivel 1 Pero Pobre boomerang ¿No? Vamos a poner El doble tiempo Se me quedo callado Porque no se que decir Así que Tenganme paciencia Tengan Tenganme paciencia Oh hay que ayudar El boomerang Bueno se cargó a 1 El boomerang A nivel máximo Me suena que el que está Al máximo Lo hace más rápido O no son igual No son igual Dale Dame un boomerang Dale que hay un Un rindo al pedo Ahí Uh Lo hice Lo saco Ya está Ya gote Yo quiero subir juegos de pc Como Final Fantasy Todo eso O sea Quiero subir Final Fantasy S.L. Bueno Si está Lo que yo No creo Pero Voy a subir Final Fantasy Vero Porque voy a subir Juegos variados Pero todo el gato Lo mismo juego Voy a subir Suba Voy a subir Pvz Que es lo que estamos haciendo Voy a subir Tres niveles por día Eh Por día no creo Pero voy a subir Tres niveles Y también Vamos a subir Suba Vamos a subir De todo Llegamos 10 minutazos De video Nada mal Y el espacio Ni sabe Que estoy grabando Bueno 10.000 monedas Yo tengo La cuenta hackeada Me da No voy a subir Un lanzagizantes Hasta que vamos A dejar de vivir No vamos a jugar más Pero Les digo eso Vamos a subir Más cosas Vamos a subir FNAF Sobre todo Los FNAF Más Más épicos ¿No? Sabes que puede ser Muy útil Sabes que puede ser Muy útil Tener un sitio Donde podés leer Sobre plantas Y zombies Algo así Como un Almadá Interactivo ¿Por qué? ¿Por qué hablo así Por los pocos Debe ser ¿No? No, eso no nos vale Echale un vistazo Al almanaque Al almanaque suburbano Con lo que se llama Agarró esos paquetes De semillas Que ganaste Y mejoraste Un lanzagizantes ¿Yo lo mejoro? Tengo un montón Y nada Veas por los Mocos de mierda Eh No entendí Lo que decía Piñata ¿No? Ay Qué boludo Visita el mundo Y me pone Antiguo Egipto ¿Qué es? Visita el almanaque Para mejorar Tus plantas Yo solo Yo lo voy a hacer Como Enrique Muglio O sea Solamente voy a jugar Cuando grabo ¿Sí? No voy a Hacerlo fuera De cámara Nada de eso Uh ¿Qué hago? No, ahora no se termina La oferta Nada, me chupan Nuevo Tenemos todo esto Para comprar, eh Lástima que no soy No tengo hacker Y... Guau Paquetes de rebando Casi llena Eh... Slimpea Pero Creo que esta planta La que está acá A ver Esta planta La primera Que está ahí La verde Es porque Tenés que juntar Cien paquetes Y te la dan Creo que era No sé Hay una planta Que es así Que creo que es el El té eléctrico Tenés que juntar Ciertas piezas Y... ¿Dónde está? Acá Esto Sí, viste Dice reunir Y a ver este Este hay que reunir 250 Las ediciones Son yo también 250 paquetes Esto También Esto también Esto también Esto también Fua Hay de todo Loco Todas las últimas plantas Son de lo mismo Y esto también Loco Fua Ya que se la Hacke Y esto también Loco Pero No lo voy a hackear ¿Sí? Porque Se me da muy mal No se me da mal Pero 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 si Reunís 100 paquetes Hay de todo Chicos ¿Sabes por qué Tengo el mandaje Gordito Y no tan largo? Porque no tengo Los mundos Desbloqueados Pero bueno Hasta acá Vamos a dejar El video Espero que te haya gustado Mucho Como a mi me gusta Hacerlo Y bueno Ya sabes Si te gustó No le des un like Y si te Si fue horrible Dale un like Y bueno Nos vemos Chau chau